¿Qué haré? Lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante pensaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el cruel destino nos condena Mi bien, de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo más angustia soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión?